Hola chicos, ¿cómo están? Pues ahí va el tutorial de... que les había prometido de cómo hacer un efecto de peluche y es el que van a tener que replicar Bueno, la idea va a ser tener este resultado, si se fijan tenemos una textura muy parecida al peluche que bueno, para hacer Illustrator, Vector y demás, pues es algo bastante complejo Bueno, antes de empezar no recuerdo si vimos esto o no, pero de todas maneras lo vamos a repasar que son las herramientas de corte que tenemos en Illustrator en Illustrator tenemos tres tipos de herramientas de corte vamos a verlo muy rápido, es muy sencillo tenemos el borrador, tenemos las tijeras y tenemos la cuchilla y todos están dentro del mismo cajón aquí y vamos a ver cuáles son las diferencias de uno y de otro Bueno, vamos en orden, vamos a empezar con el borrador para cualquiera de ellas tenemos que tener voy a desagrupar aquí tenemos que tener nuestro objeto que vayamos a borrar, cortar de más seleccionado ¿vale? y el borrador funciona como el borrador de Illustrator ahí podemos ver en el cursor el grosor de ese borrador y lo único que hay que hacer pues es pasar con clic sostenido y borrar como si borráramos en Photoshop después de hacer esto queda separado nuestra pieza si yo necesito que este borrador sea más grueso lo que tengo que hacer es activarlo y a ese botón en la barra de herramientas lo voy a dar doble clic aquí podemos controlar su ángulo el ángulo que va a tener el borrador bueno, cuando lo tenemos totalmente redondo no tiene ningún caso cambiar el ángulo porque es redondo pero aquí abajo podemos cambiar precisamente esa redondez entonces bueno, puedo por ejemplo cambiar la redondez que es un óvalo y aquí arriba ya cambiar el ángulo y finalmente tendríamos aquí el tamaño ahí se lo podemos ver en este pequeño preview del lado derecho todas estas opciones que tiene aquí es por si tienen ustedes alguna tableta gráfica conectada yo la tengo conectada por eso están todos activos si ustedes no tienen una conectada bueno, todo esto va a estar desactivado y podemos controlar el ángulo a través de o que sea al azar o que sea a través de la presión de la rotación de la pluma de la tableta de la inclinación dirección y rotación bueno, ya depende también de qué tipo de tableta tengamos y qué tipo de respuesta tiene ante su pluma su stylus si tiene reacción con inclinación con direcciones y demás todas van a estar activadas sí, pero si su tableta no tiene respuesta alguna de estas pues aunque ustedes la activen aquí no va a haber respuesta ¿vale? entonces bueno, dependiendo de su modelo de tableta entonces bueno, ahorita vamos a dejarlo así vamos a bajar un poquito el tamaño vamos a cambiar el ángulo redondez, le voy a dar ok y fíjense entonces ahora la forma de esa goma entonces ahora sí si yo entro con la goma de esta manera pues va a estar más delgado y cuando yo empiece a mover se va a ir engrosando y como si de verdad tuviera un grosor de esa pluma ¿vale? mientras yo entre y salga de la figura pues vamos a tener un corte pero no es necesario con la con la goma con la goma puedo simplemente entrar así y dejarlo ahí y lo que va a hacer es crearme si se fijan aquí los nodos necesarios para crear ese borrón aquí no se separa de la figura pero si tengo esa parte que yo quería borrar pues borrada pues podemos ir eliminando algunas partes ¿vale? ahora la siguiente es la tijera entonces la tijera actúa sobre nodos no vamos a poder como crear una línea y cortar y con el clic sostenido y demás no se puede con la tijera lo que hacemos es ir sobre los nodos entonces por ejemplo si yo quiero dividir a la mitad de esta esfera voy a este nodo de aquí ¿si? le doy un clic luego voy a este nodo de acá le doy otro clic y ahí hicimos un corte con la tijera ¿si? entonces la tijera no la deslizamos nada sino simplemente vamos dando clics sobre nodos también podemos por ejemplo voy a cambiar esta solo a contorno voy a activar la tijera y solo le voy a dar un clic a este nodo entonces ahí lo que hago es abrir separar ahí entonces aquí puedo separar esa esfera entonces hago un corte separo ese nodo en dos y abro la figura ¿vale? muy sencillo y la última herramienta que tenemos es la herramienta de cuchilla entonces esta si va a ser una herramienta una herramienta donde vamos a deslizarla ¿si? como más o menos como la goma pero con esta es importante que si siempre entremos y salgamos de la figura entonces fíjense ¿cómo hacemos? aquí no hay grosor ni nada de eso aquí nada más clic sostenido entro salgo y lo separa ahí entonces ¿qué pasa? si yo no salgo de la figura si yo nada más me quedo ahí pues si crea los nodos necesarios pero bueno no nos sirven de mucho o sea podremos tal vez separar ahí tal vez para eso nos puede servir como para hacer ahí un hueco una separación pero de repente nos queda tantos nodos al azar que yo considero que es es demasiado es como mejor crear un par de puntos con la pluma y y ahí hacer la hendidura que nosotros queremos entonces en general funciona más y es más sencillo cuando simplemente entramos y salimos no puedo hacer cualquier tipo de forma y separar ahora entonces son las tres herramientas que tenemos para hacer corte y separación en Illustrator son muy sencillas como vieron y bueno lo explico porque no no recuerdo si lo vimos en clase o no y lo vamos a utilizar ahorita voy a agrupar esto para poderlo quitar entonces bueno vamos a empezar con nuestro ejercicio del peluche que es este que vamos a hacer acá y para eso les voy a poner aquí yo ya creé unas guías porque vamos a hacer degradados entonces esto va a ser para un degradado este va a ser el color más claro este va a ser el más oscuro y estas dos van a ser para otro degradado les puse los códigos hexadecimales para que ustedes no tengan que buscar el color pueden simplemente pausar ahorita el video copian esto se van acá o no lo van a poder copiar directo del video pero bueno se lo memorizan se vienen acá a su selector doble clic y acuérdense que aquí está nuestra casilla para crear hexadecimal yo lo voy a agarrar directo con el con el con el gotero con el cuenta gotas para copiarlo pero ustedes pueden al igual al principio antes de empezar el ejercicio creense estos son rectángulos normales nada más son unos rectángulos que cree cree uno lo fui duplicando y a cada uno le fui poniendo su color y bueno esto es texto normal esto es nada más para que tengan la referencia hexadecimal para para poderlo poner en su selector entonces bueno lo primero que vamos a hacer vamos a crear un fondo entonces con nuestro rectángulo creamos un rectángulo ahorita está en blanco lo que vamos a hacer es aplicarle un degradado y este degradado acuérdense si yo agarro el primer color le doy doble clic me van a salir tres opciones el panel de color el panel de muestras y en versiones más recientes ya puedo directamente agarrar el gotero desde aquí si ustedes no tienen esta opción de gotero simplemente váyanse aquí a color mientras estén trabajando en RGB van a tener aquí la casilla de el hexadecimal y si no acuérdense que simplemente pueden seleccionar aquí sin doble clic solo seleccionarlo y venirse para acá y aquí poner su hexadecimal entonces bueno yo lo voy a hacer con el gotero entonces aquí doble clic me voy aquí al gotero y le doy clic a mi primer color luego me voy acá doble clic el gotero y doy clic en mi siguiente color yo quiero que el color oscuro esté abajo y el color claro esté arriba entonces lo voy a poner en menos 90 grados ahí tengo ya mi color más oscuro abajo y el otro arriba entonces ya creé mi mi fondo lo voy a bloquear para que no me interfiera ya tengo un fondo ahí que me va a ayudar a contrastar vale ahora vamos a hacer la letra van a escoger una tipografía que no sea tan compleja obviamente una una serif no nos sirve o sea serif son las que tienen remates o como comúnmente se le llama patines entonces vamos a escoger una serif como la areal la myriad ese tipo de de fuentes aquí medio se enloqueció la tarjeta de video por la captura de pantalla vale yo tengo una areal narrow bold puede ser la areal narrow normal o la areal tal vez la regular no me gusta mucho porque está muy ancha está muy ancha para el ejercicio la narrow queda muy bien y la narrow bold pues en realidad es lo mismo van a ver ahorita que es lo mismo para efectos del ejercicio entonces bueno está la narrow bold ahorita lo voy a dejar de este tamaño después lo puedo mover entonces primero vamos a preparar la letra para poder aplicarle los efectos entonces lo que yo necesito es que esta letra sea solo un contorno una línea y que esa línea esté abierta en cualquiera de los extremos que que queramos entonces lo primero que vamos a hacer para poder manipularla vamos a convertirla a curvas no vamos a crearle unos contornos entonces vámonos al menú texto crear contornos vale entonces ahí ya dejó de ser texto ya es un un grupo de trazados vale y vamos a invertir el color no quiero que tenga relleno vamos a hacer que sea pura línea puro contorno vale ahora que ya está en puro contorno lo único que necesito es el contorno exterior este contorno de adentro no me va a servir entonces primero que nada si veo en mis capas que pasó cuando yo convertía a curvas pues se me creó un grupo entonces lo primero que vamos a hacer es desagruparlo ahora lo segundo es recordando la primera definición que les di de trazados compuestos pues se creó un trazado compuesto porque tiene un borde exterior y un borde interior entonces vamos a soltar este trazado compuesto y seleccionamos nuestra letra nos vamos al menú objeto trazado compuesto y le vamos a dar soltar en este punto me van a quedar dos trazados aquí vale vamos a ver el de arriba es el de adentro y el de abajo es el de afuera entonces seleccionamos este de adentro y simplemente le damos suprimir y lo borramos y ya nos queda nuestra de o nuestra línea este punto ya la podemos hacer más grande vale y para este ejercicio lo que necesitamos es que esta como les dije sea una línea que esté abierta en este punto es un trazado cerrado si empieza aquí y en el mismo punto termina pero es un solo nodo en esta esquina entonces vamos a utilizar una de las herramientas que acabamos de refrescarnos la memoria ahorita de las herramientas de corte y si se acuerdan la herramienta que funciona sobre los nodos es la herramienta de tijeras entonces vamos a activar me voy a este nodo le doy un clic y ahí ya está abierto fíjense que si me voy a mi pluma mi herramienta pluma queda abierto vale lo voy a regresar acá a su lugar entonces ya está mi idea abierta ya puedo crear el efecto o el degradado que nos va a dar el pie al efecto para hacer el peluche entonces vamos a utilizar fusiones vamos a acordarnos del tema de fusiones lo que vamos a hacer es vamos a crear un círculo del tamaño que ustedes quieran nada más que no sea demasiado grande porque acuérdense que tienen que dar la vuelta por todo esto vale entonces ahorita solo tiene en mi caso contorno le voy a quitar ese contorno y en el relleno le voy a activar un degradado voy a repetir los mismos pasos que hice con el degradado de fondo me voy a primer color doble clic selecciono el gotero y primer color me voy al otro color doble clic selecciono el gotero y mi segundo color entonces que aquí si no tienen esta opción este tienen que copiar el código que sea decimal y pegarlo en alguna de las opciones que tenemos como acá o acá vale ok para este degradado igual quiero que el color oscuro esté abajo entonces también lo voy a cambiar el ángulo a menos 90 ahí está listo entonces para crear mi fusión lo que voy a hacer es duplicar este tecla alt presionada arrastro más o menos por ahí lo voy a soltar acuérdense de soltar siempre primero el clic y luego la tecla alt si no simplemente van a mover su figura entonces con estas dos voy a crear mi fusión nos acordamos de las fusiones hay que seleccionar las juntas irnos a menú objeto fusión crear y puede que le salga así o puede que le salga de de esta manera a algunos les va a salir así porque el el tipo de fusión por default normalmente es suavizado entonces algo pasó con los suavizados desde hace algunas versiones de Illustrator antes el suavizado nos hacía el efecto que vimos al principio ahora normalmente hace como esto no muy raro entonces bueno si a alguien le sale así que yo creo que a la mayoría les va a salir de esta manera acuérdense nada más de seleccionar nuestra tener nuestra fusión seleccionada nos vamos al menú objeto fusión opciones de fusión y aquí en vez de suavizar color o smooth color le vamos a poner distancia especificada y en 1 1.5 píxeles está bien si activo previsualizar ya vemos que ahí está el efecto exacto que yo quería entonces le voy a dar ok vale y vamos a hacer lo que vimos en la clase esta es nuestra fusión pero este va a ser mi nuevo lomo entonces lo que voy a hacer es reemplazar el lomo de mi fusión recuerden que el lomo es este en este momento esta línea lo voy a reemplazar por nuestra D por eso hicimos el corte aquí vale entonces selecciono mi fusión selecciono mi letra o bueno más bien ya mi línea nos vamos a menú objeto fusión y reemplazar lomo vale aquí si lo que queremos es que esta parte oscura nos quede en la curva de la D si les queda de esta manera si de este lado lo que tienen que hacer mientras esta seleccionado todavía nos vamos a objeto fusión invertir lomo entonces eso invierte la dirección de la línea y nos queda ya la sombra donde yo quiero vale parece que en este punto ustedes pueden regresar en cualquier momento pueden entrar a la fusión y pueden modificar el degradado por si ustedes necesitan cambiarlo como que se vea menos oscuro o que tenga no se otro estilo vale estamos utilizando degradados lineales no utilizamos en ningún momento degradado radial ni de ningún otro tipo vale entonces ahí está ya nuestra fusión ya da la vuelta a la D ahora vamos a hacer la que tenga este ese efecto de peluche y eso lo vamos a hacer solo con un efecto entonces seleccionamos nuestra fusión nos vamos aquí al menú efecto distorsionar y transformar y vamos a buscar emborronar o en inglés está como roughen vale vamos a darle previsualizar este es un efecto pesado sobre todo porque tenemos una fusión tenemos degradados tenemos como mucha onda ahí pasando entonces vayan lento porque si es un efecto pesado aquí pueden ir recuerden que si ustedes seleccionan en este tipo de casillas seleccionan el valor y utilizan las flechas arriba y abajo se pueden mover de un de uno en uno de un dígito en uno entonces voy a llegar yo ahorita nada más de uno en uno hasta diez y luego si se quieren mover de diez en diez tienen que utilizar shift la tecla shift y las teclas arriba y abajo entonces ahorita diez es muy poco voy a presionar la tecla shift arriba vamos a veinte sigue siendo poco shift arriba treinta sigue siendo poco shift arriba cuarenta yo creo que cincuenta está bien también para no cargarle tanto la mano si se fijan cada cambio ha sido como muy lento y eso es porque está procesando muchas cosas entonces bueno tamaño creo que está bien ya se ve como bastante peluche pero se ve mucho el el polígono no la línea entonces lo que necesitamos hacer es aumentarle detalle entonces aquí también vámonos poco a poco igual con shift vámonos a veinte ven como se va afinando ahí el detalle vamos a subir más treinta un poco más podemos darle más detalle cuarenta también un poco más cincuenta ya el pelo se ve mucho más fino y vamos a ver llegamos a sesenta y entre cincuenta y sesenta en mi caso no empieza a hacer demasiada diferencia entonces yo creo que me puedo quedar ahí y bueno tenemos acuérdense relativo siempre va a ser más agresivo porque lo lo aplica del borde hacia afuera y el absoluto es del centro hacia afuera entonces siempre va a ser menos agresivo ya vieron como se tarda en cambiar es porque se está procesando demasiadas cosas en este efecto en particular si ponemos los puntos suavizados o en vértice no hace ninguna diferencia pruébenlo ustedes y me dicen si sí y si ustedes sí notan alguna diferencia yo no la noto hay demasiado detalle como para que esas puntitas se noten vale y le damos ok y eso sería todo ahí tendríamos nuestra letra con efecto de peluche entonces tengan en cuenta que tal vez no en todas las letras va a funcionar por ejemplo en una A no podríamos porque podríamos tener una así y después crear un punto en medio para que fuera el palito del A con una B también sería un poco complejo lograble con una C perfecto porque está abierta D obviamente ya vimos que también la E también sería mucho problema porque igual hay que crear como la casa exterior y luego el palito entonces no es no es que sea muchísimo problema pero sí no es tan fácil como este tipo de letras donde el trazado puede ser más corrido solo tengan eso en cuenta no a la hora de que vayan a crear alguna letra diferente a la D la O es muy fácil por ejemplo es el mismo proceso que esto la P pues también se podría lograr simplemente acuérdense que hay que partir un poquito ahí el palito y acomodar la V muy fácil todo lo que sea abierto es muy fácil entonces pongan a pensar pónganse a pensar en la letra que quieren y vean que tanta dificultad no les va a dar vale entonces bueno si no se quieren meter en tanto problema para hagan hagan la D que está muy fácil o la O que son muy sencillas o alguna abierta como la C o la V vale entonces bueno eso sería todo eso acuérdense que está para entrega y si tienen cualquier duda me pueden escribir y nos vemos en la próxima bueno las leyes leyes